¿Qué problema tiene Pachón? Claro, vamos a hablar. ¿Qué no tiene problema en esta Argentina de hoy en día? A ver... Siempre un problema uno tiene. Una pavada. Vamos a ver. Hola. Sí, hola. Sí. Sí, buenas tardes, te llamo por el aviso. ¿De qué parte habla? De colegiales. De colegiales. ¿Dónde vio el aviso? En La Razón. ¿Su nombre? Manuel. ¿Manuel? ¿Qué más? Manuel Antonio. Sí. Pucciarelli. ¿La fecha? 23 del 8. 72. ¿Cuál sería el problema? El problema, bueno, no sé por dónde comenzar. Me dijeron que vos hacés destrabe. Puede ser. Entre otras cosas. Sí. Bueno, pues me olvidé las llaves y no puedo entrar. Quiero destrabar la puerta y no puedo entrar a casa. Ah, bueno, pues eso es un problema que tiene que seleccionar la voz. Ah, ah, ah. Y bueno, no sé si es ese tipo de urgencias. No. Ajá. Una voz media conocida, la tuya. Opa. Puede ser. Ajá. Puede ser. Puede ser. Acá, ¿me? ¿Eh? Adivina. Una voz conocida. ¿Como qué? ¿Estás seguro que tu nombre es Manuel? Eh, sí. Manuel Antonio. Si no, ¿cuál es? ¿Eh? ¿Cómo estás? Me parece que no es tu nombre. No. ¿Cantillo? Mi nombre ya lo sabés. Ajá. Pero tengo mala memoria. ¿Quién soy? Te doy tres opciones. Sí. A ver. A. Jorge Barreiro. Sí. B. Jorge Lanata. O José María Peña. ¿Quién? ¿Quién es José María Peña? Pachu Peña. Pachu Peña. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Estamos saliendo al aire en vivo en estos momentos en el programa de Radio Show, el nuestro. Ajá. Con Pablo Granados. No te llamé antes. ¿Vos sabés qué me parecía? Yo dije, este es Pacho. No lo puedo creer. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, espero que lo hayas tomado con humor. Sí, mirá. Sí, como están las cosas, tomémoslo con humor, porque mirá, si no, nos vamos a amargar. Hay que tomarlo con humor. Tendr muy bien. Tendr más. Gracias.